La líder opositora María Corina Machado pidió mayor presión de Italia para una transición política en Venezuela, elevando el costo de permanencia en el poder de Nicolás Maduro. Durante una intervención en un foro del Parlamento italiano, la dirigente opositora María Corina Machado afirmó que en este momento Venezuela necesita de los demócratas del mundo. Es hora de que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Para que eso ocurra, el costo de permanencia en el poder tiene que ser más alto que el costo de salida. Y para eso los necesitamos a ustedes. Hay varios ciudadanos ítalos venezolanos que hoy están en prisión. Por eso queremos pedirle a cada uno de ustedes que leen su voz por Venezuela. Necesitamos que el Parlamento Europeo reconozca a Inmundo González como el presidente electo de Venezuela. Necesitamos que ustedes nos ayuden a elevar el costo de la represión para que los perpetradores sepan que van a ser responsables ante la justicia internacional. Necesitamos que sean su voz frente al mundo entero porque esto no tiene vuelta atrás. Venezuela será libre. En este sentido, aseveró que hay un costo personal para los venezolanos por haber defendido los resultados de las elecciones presidenciales, lo que generó más de 2.000 presos, personas desaparecidas y presuntamente torturadas tras las protestas del pasado 28 de julio. Machado destacó que hay varios ciudadanos ítalo-venezolanos arrestados, por lo que pidió mediación de Italia. La líder opositora agradeció al gobierno italiano por el respaldo recibido y al mismo tiempo exhortó al Parlamento italiano a levantar aún más su voz para que Venezuela recupere su democracia. El canciller de Venezuela, Iván Gil, advirtió consecuencias en las relaciones con Colombia ante la postura asumida por el canciller Luis Gilberto Murillo de insistir en la difusión de las actas electorales del 28 de julio en Venezuela. El canciller venezolano Iván Gil calificó de pusilánime la actuación de su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo en su más reciente encuentro bilateral, donde abordaron la cooperación entre ambos países, explicó en su cuenta de Instagram. Consideró un chantaje de Estados Unidos la postura asumida por Murillo, quien señaló que Colombia insiste en que Venezuela debe publicar las actas electorales para reconocer así el triunfo de Nicolás Maduro. Gil advirtió que en su momento se arrepentirá de lo que considera una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Este miércoles el canciller colombiano afirmó que el gobierno de Gustavo Petro no reconocerá un nuevo mandato de Nicolás Maduro si no se presentan las actas electorales de los comicios presidenciales antes del 10 de enero del 2025, día de la toma de posesión para el periodo 2025-2031. La visita del canciller de Venezuela Iván Gil a Colombia durante la COP16 en Cali acentuó las tensiones diplomáticas entre ambos países. Aunque Gil defendió el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, Murillo mantuvo la posición de que solo se reconocerán los resultados si se presentan las actas antes de la fecha límite. Y a tres meses de la injusta detención de nuestro compañero de labores, Paul León, su madre, Morela Brillenburg, narra la terrible tragedia que vive desde su detención arbitraria. La distancia entre ella y su hijo se siente como un abismo y cada visita es un recordatorio de la injusticia que los separa. Dejé a mi madre, mis suegros viven con mi esposo y conmigo y tuvimos que dejarlos solos, solos. Él tiene casi 90 años y ya tiene 85, pueden ustedes imaginar, pensando en que este viaje iba a ser de dos semanas y mucho, porque así le dijimos, regresamos con mi hijo en 15 días, Dios mediante. La historia de la madre de Paul es la representación de muchas voces que claman por justicia en un país que enfrenta profunda crisis. Esto ha sido muy fuerte, yo he tenido que tomar pastillas para dormir, aquí las estoy tomando, porque no duermo, no duermo, si no las tomo me despierto muchas veces en la noche, eso no es dormir, ya me siento agotada, me he enfermado, me he enfermado, estando aquí me he enfermado, pero me levanto de nuevo para poder ayudar a mi hijo. Si nosotros decaemos, mi esposo y yo, ¿quién lo ayuda? Originaria de Valera, su vida dio un giro dramático e inesperado desde que su hijo fue detenido de manera injusta. Se vio forzada a mudarse a un hotel y ahora hay un cuarto de alquiler, un espacio ajeno en el que intenta mantener la fortaleza. Mi anhelo como madre es que yo hoy me acueste a dormir, cierre mis ojos, me levante mañana y cuando apenas abre que me levante, yo diga esto fue una pesadilla. Ese es mi anhelo, que yo diga fue un mal sueño, fue un mal sueño, ese sería el día más feliz de mi vida. Todos los días se despierta con la esperanza de recibir noticias positivas, pero rápidamente se transforman en agonía. Conformarse uno con solamente ver los 15 o 20 minutos en una visita cada 15 días es un vacío muy grande, es un vacío enorme, es una tristeza que llega a lo más profundo del alma. Es inexplicable, solamente te puedo decir que es inexplicable, no se lo deseo a nadie. Paul cumple 27 años, va a cumplir y de verdad es el primer cumpleaños que no vamos a estar cerca de él. Hoy en la visita me lo dijo, muy triste, soñaba con estarlo y ha sido un dolor muy grande de solo saber que no va a estar. Esta detención ha dejado una huella dolorosa en sus padres, abuelos y todos sus seres queridos, quienes anhelan pronto regreso, especialmente en un momento tan significativo como su próximo cumpleaños. La desesperación y la lucha por la justicia son sentimientos que resuenan en el clamor de una madre que solo pide un abrazo en libertad. A ese anhelo nos sumamos todos los compañeros de Paul León aquí en BPI TV, verlo en libertad muy pronto. Pasamos a otros temas, el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara desestimó la posición de Fede Cámaras y Conindustria en relación al salario de los trabajadores. Asegura que estas instituciones gremiales han mantenido constante diálogo con la administración de Nicolás Maduro sin que brinden una respuesta a la urgencia del aumento salarial. Desde las afueras de la Inspectoría del Trabajo y acompañados de jubilados y pensionados, los representantes del Pacto de Gremios y Sindicatos en la región elevaron su voz de manera pacífica para manifestar su descontento por la actuación de quienes han participado en el diálogo tripartito. Afirman que buscan sustituir el salario mínimo por beneficios sociales insuficientes. Escuchaba a Luigi Pizela, presidente con industria, a la gente de Fede Camaradas, porque así hoy se autodenominan Fede Camaradas, Fede Industria, donde tienen muchas expectativas, por supuesto que tienen expectativas, compañeros, y a los trabajadores y a los pensionados. Hemos venido advirtiendo sobre la pretensión del gobierno nacional, junto a estas empresas organizadas en las distintas cámaras, de hacer algunas reformas importantes, no solamente a la ley del trabajo, sino a la propia constitución, y han venido pretendiendo, escúchese bien, pretendiendo, hacer sustituir el salario por beneficios sociales que la propia ley del trabajo dice que no tienen carácter remunerativo. La educación en el país no está distante a la situación del pensionado, a la situación del trabajador, porque lamentablemente en el país no hay políticas definidas con claridad para el sector trabajador, están ausentes, y mientras no se logre interpretar esta realidad, tanto del pensionado como del activo, lamentablemente nuestra situación será de precariedad. ¿Cómo es posible que un pensionado esté en este momento percibiendo una pensión de 3.25 dólares? Por favor, está pulverizada la posibilidad de tener calidad de vida este pensionado. El pacto unitario de gremios y sindicatos enfatizó que seguirá exigiendo a las autoridades nacionales que nos sigan de espaldas a la clase trabajadora y que anuncien un aumento salarial acorde a la realidad económica del país.